Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos al Flash Informativo a través de Noticias La Lupa Araucana. Hoy es 3 de junio del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Hoy hubo fallos, también aceptación de demanda, pero vamos ya con el desarrollo de las principales noticias. Desde la capital del país, la representante a la Cámara Electa, Lina Garrido, nos envía el siguiente video donde nos da a conocer que la sección quinta del Consejo de Estado ha rechazado las medidas cautelares que su demandante había interpuesto. Y con esta medida, pues, ella se posesionará el próximo 20 de julio y continuará como representante a la Cámara. Un saludo muy especial a todos los araucanas. Quiero contarles que el Consejo de Estado ha emitido fallo a la solicitud hecha por Edgar Marín Rueda sobre la nulidad de mi elección. Ante la petición de suspender provisionalmente mi elección como representante de la Cámara, el Consejo de Estado la ha rechazado de plano. En este sentido, es un parte de tranquilidad para todos los araucanos. Seguimos trabajando. Confiamos plenamente en que juntos vamos a construir un mejor futuro para este departamento. Que el próximo 20 de julio, Lina María Garrido se posesionará de la Cámara de Representantes, que defenderá los intereses de este departamento. Estamos seguros que solo en la unidad, en el trabajo, en equipo que podamos hacer, vamos a sacar adelante Arauca. Queremos que todos ustedes tengan plena seguridad que aquí estamos trabajando de la mano de Dios y de cada uno de ustedes por un mejor futuro para Roca. Dios los bendiga.